¡Falcor! ¡Falcor! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Bones! ¡Ah! ¡Cantale! Jajajajajaja Miren, jajajaja Miren, jajaja ¿Qué? ¿Eh? ¡Ayy! ¡Ayuda! ¡Quitame esta cosa, quítame esta cosa! ¡Hey, tú! ¡Te reto a un duelo! ¿Quién? ¿Tú? ¿Cómo puedes compararte conmigo? No tienes superfuerza. ¡Hey! ¿Qué rayos pasa conmigo? No tienes mirada de rayos X. Tampoco tienes supervelocidad. En pocas palabras, no tienes nada. ¿Tienes algo que decir a todo esto? Todas, todas tus películas son una mierda. Mierda, 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 mierda. No tenías que ser tan duro conmigo. Oh, lo siento amigo. No quería lastimarte. ¡Lárgate! ¡Quiero estar solo! ¡Tonta aventura Pokémon! Se... segunda parte. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.